porque no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios el evangelio del día con el padre en marcos galvis no lleven nada para el camino ni bastón ni moral ni comida ni dinero ni dos túnicas dice el señor en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén lectura del libro de los proverbios capítulo 30 versículo del 5 al 9 toda la palabra de dios es verdadera el señor es un escudo para cuantos en él confían no alteres para nada sus palabras no sea que te reprenda y resultes mentiroso dos cosas te pido señor antes de morir no me las niegues líbrame de la falsedad y la mentira no me des pobreza ni riqueza dame tan solo lo necesario para vivir no sea que la abundancia me aparte de ti y me haga olvidarte no sea que la pobreza me obligue a robar y me lleve a ofenderte palabra de dios te alabamos señor al salmo responderemos todos condúceme señor por tu camino todos condúceme señor por tu camino apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata todos condúceme señor por tu camino tu palabra señor es eterna más estable que el cielo aparta mi pie de toda senda mala para cumplir tus palabras todos todos condúceme señor por tu camino medito tus secretos y odio el camino de la mentira detesto y aborrezco la mentira y amo tu voluntad todos condúceme señor por tu camino el señor esté con todos ustedes mis hermanos les anuncio la buena noticia de nuestro señor jesucristo según san lucas gloria a ti señor en aquel tiempo jesús reunió a los doce y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades luego los envió a predicar el reino de dios y a curar a los enfermos y les dijo no lleven nada para el camino ni bastón ni morral ni comida ni dinero ni dos túnicas Quédense en la casa donde se alojen hasta que se vayan de aquel sitio y si en algún pueblo no lo reciben Salgan de ahí y sacudan se en el polvo de los pies en señal de acusación ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo predicando el evangelio y curando en todas partes Palabra del señor Gloria a ti señor jesús Amados hermanos invoquemos la presencia del espíritu santo sobre nuestra vida Pidámosle a él que nos asista pidámosle al espíritu santo que nos acompañe que prepare nuestro corazón y nuestra mente el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra hoy que jesús nos invita expulsar el demonio hoy que jesús nos invita a curar los enfermos hoy que jesús nos invita a predicar su palabra pidámosle al espíritu santo que nos dé la gracia de poder cumplir esta misión de poder cumplir este encargo que jesús nos ha hecho vamos a decir todos santo y divino espíritu Llena nos plenamente de tu luz de tu sabiduría Para interpretar tu palabra No como palabra humana Sino como palabra de dios Que es en realidad Y que ejerza su acción En nosotros los creyentes Amén Sea bienvenidos queridos hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales se les saluda el padre marcos galvis desde venezuela un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes Amados hermanos hoy es miércoles 23 del mes de septiembre alabo y bendigo a dios por la vida de cada uno de ustedes alabo y bendigo a dios por este hermoso día que nos regala por este encuentro por este compartir de la palabra de dios bendito sea dios que nos permite reunirnos como una sola familia para escuchar las sagradas escrituras queridos hermanitos en este día la palabra de dios está tomada del libro del san lucas capítulo 9 versículo 1 y siguiente repito san lucas capítulo 9 versículo 1 y siguiente y el evangelista san lucas en este día nos va a presentar a jesucristo dándole a los apóstoles unas orientaciones para el envío que le va a hacer jesucristo el maestro da tres orientaciones en este día y estas tres orientaciones tiene varias características la primera orientación que le da a los discípulos a los apóstoles es que expulsen el demonio que echen fuera el demonio con el demonio no se vive con el demonio no se comparte con el demonio no se está y jesús le dice saquen a los demonios expulsen expulsen corran que el demonio no viva con ustedes la segunda orientación que jesús le da a los apóstoles es que curen a los enfermos que curen a los enfermos jesús enseña que en el envío misionero se va a encontrar personas enfermas y las personas enfermas hay que curarlas las personas enfermas hay que curarlas y en tercer lugar jesús le dice a los apóstoles vayan a predicar la palabra de dios vayan a evangelizar vayan vayan de manera que estas tres características la muestra san lucas capítulo 9 versículo 1 y siguiente oído al tambor paren la oreja para los buenos somos más y llegó la hora de evangelizar en aquel tiempo jesús reunió a los doce Jesús reunió a los doce jesús llamó jesús convocó a los doce jesús tenía un plan jesús tenía un proyecto y ese plan y ese proyecto de llevar la obra de dios no lo hizo solo no trabajó solo jesús llamó a doce apóstoles que significa llama a los doce que ustedes y yo en las cosas de dios no podemos trabajar solos siempre necesitamos la ayuda de los otros siempre necesitamos la ayuda de las personas para el trabajo de la evangelización oye hay personas que dicen yo leo en la iglesia yo canto en la iglesia yo aplaudo en la iglesia yo hago bueno no hago la misa porque esa la hace el padre pero yo hago todo lo demás y no quiero que nadie me ayude error 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 usted quiere que la obra de dios se lleve a cabo si entonces hasta ayudar de las personas cristo nuestro maestro cuando iba a hacer la obra de evangelizar no trabajo solo buscó la ayuda de doce de varias personas primera enseñanza de este evangelio no podemos trabajar solo necesitamos la ayuda de muchas personas y de antemano les digo mire para que esta palabra de dios llegue hasta usted para que la palabra de dios el evangelio del día llegue hasta su casa llegue hasta su hogar llegue en las redes sociales hay un equipo de personas que están trabajando yo no trabajo solo yo no trabajó solo hay muchas personas que están trabajando hay personas que están trabajando en las redes sociales hay personas que están editando vídeos hay personas que están subiendo vídeos hay personas que colocan títulos hay personas que colocan zancarátula hay muchas personas hay personas que tienen grupos por whatsapp whatsapp que tienen grupos por facebook que tienen listas que comparten la palabra de dios yo no trabajo solo en la obra de dios se expande cuando ustedes y yo trabajamos en compañía de otras personas la obra de dios se lleva a cabo cuando ustedes y yo no creemos que somos los indispensables y los únicos por eso mire desde aquí les agradezco les envío mi abrazo mi cariño mi afecto para todas las personas que nos apoyan en la evangelización sé que hay personas que están descargando los audios descargando los audios sé que hay personas que están colocándolos en las emisoras sé que hay personas que están colocando los audios a través de las redes sociales en facebook que lo están colocando en youtube sé que hay personas que están colocando los audios del evangelio del día bueno en muchísimas partes lo comparten y les agradezco me están ayudando a trabajar los buenos somos más llegó la hora de evangelizar cristo cuando iba a hacer la obra se hizo acompañar de 12 no la hizo sola no creamos que para trabajar en las cosas de dios debemos hacerlo solo gente que dice padre pero es que mejor solo que mal acompañado es que si yo trabajo con las personas entonces después no van a hacer lo que yo diga abre que usted le guste mandar en la obra de dios en las cosas de dios debemos hacernos acompañar y debemos hacernos acompañar de personas que quieran trabajar y que quieran evangelizar miren jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad les dio poder y autoridad dos cositas que jesús le dio a los 12 primero poder y segundo autoridad dos cositas que debemos tener presente de las cuales no debemos usar en ven en bien de la evangelización poder y autoridad dios nos ha dado a nosotros poder y el poder ahorita lo vamos a ver cómo se ejerce y otra cosa que nos ha dado en la autoridad pero resulta que ustedes y yo creemos que ese poder y esa autoridad que tenemos porque estamos evangelizando vamos a pensar por ejemplo en el sacerdote el sacerdote tiene el poder y la autoridad y dios lo ha puesto a través del obispo en una comunidad y como tiene poder y autoridad entonces se vuelve una persona déspota se vuelve una persona que cree que se cree la última pexicola del desierto porque tiene autoridad maltrata los feligreses los humilla los grita los corre porque tiene poder y autoridad hace en la iglesia lo que le viene en gana hace cosas malas hace cosas buenas y no le importa para eso no es el poder y la autoridad pero no solamente el sacerdote también puede pasar que hayan laicos me revieron a todas las personas que trabajan en la iglesia que por tener un poder por tener un carguito por tener un cargo quiere conocer a jaimito dele un carguito porque le dieron un cargo de catequista de coordinador porque le dieron un cargo de dirigir una comunidad eclesial de dirigir un grupo entonces se cree lo maximito entonces se cree y comienza a maltratar a humillar a todas las personas que dirigen yo soy el coordinador yo soy el catequista yo soy fulano yo soy no no jesús dice que da un poder y una autoridad para tres cosas no para humillar no para maltratar no para doblegar no para que creerse la última pepsi cola del desierto no miren para que es el poder y autoridad que recibimos en la evangelización primero para expulsar para expulsar qué significa expulsar echar fuera expulsar toda clase de demonios para echar fuera toda clase de demonios el demonio tiene que ver con el pecado el demonio tiene que ver con el vicio dice toda clase no dice solamente a los endemoniados echarlo fuera no toda clase de demonios y aquí y aquí quiero detenerme un momento porque hay que hay personas que dicen que el demonio solamente está en una persona poseída que el demonio solamente actúa en esa persona está infestado está perturbado está contaminado por el demonio pero es que no es la única forma de el demonio actual cuando dice toda clase del demonio significa que el demonio está por clases o se manifiesta por clases o se manifiesta de diferentes maneras miren ustedes y yo tenemos vicios y tenemos pecado y lo primero que tenemos que hacer es pulsar expulsar el demonio que viene a perturbarnos a nosotros no creemos que el poder no creamos que el poder y la autoridad que dios nos ha dado es solamente cuando vea a una persona que está moviendo los ojos que está gritando hablando en otro idioma que se está retorciendo que está dice uno ese está poseído ahí voy a actuar porque dios me dio autoridad a mí para expulsar solamente esa clase de monio nos dice toda clase de demonios y toda clase de demonios significa al demonio en todas sus facetas al demonio en todas sus clases debemos expulsar al demonio que se manifiesta en el orgullo debemos expulsar al demonio que se manifiesta en la ira debemos expulsar al demonio que se manifiesta en la lujuria que se manifiesta en la avaricia que se manifiesta en la gula el demonio que manifiesta en la pereza el demonio que se manifiesta en la borrachera que se manifiesta en la pornografía que manifiestan las drogas en la prostitución que se manifiestan al homosexualismo en el levianismo ese demonio debemos expulsarlo y muchas veces oiga me bien muchas veces esos pecados ustedes y yo lo tenemos ustedes y yo somos portadores ustedes y yo no lo expulsamos de nosotros mismos cuando dice la palabra de dios toda clase de demonios se refiere a que el demonio puede tomar diferente forma a que el demonio puede trabajar de diferente manera no solamente en el vecino sino también en nosotros no solamente en la persona de que tenemos al frente sino que también en nosotros es fácil ver que una persona tenga un demonio es fácil decir a que él tiene un demonio pero reconocer la acción del demonio o los diablitos que podemos tener nosotros que podemos llevar que nos están haciendo ruido ya eso no lo conocemos jesús dice toda clase de demonios el demonio en su diferente clase segundo oiga y para curar enfermedades a los demonios los los coloca por clases a las enfermedades la habla en general a las enfermedades de todo índole fíjense el predicador puede padecer de varias enfermedades cuando le dicen vamos a predicar vamos a misionar dice no puedo estoy ocupado cuando le dicen vamos a rezar el santo rosario hay que me duele la cabeza vamos a la misa ahí es que me siento enfermo esa enfermedad hay que hay que curarlas el que va a predicar debe estar sano de todas las enfermedades de la enfermedad de la pereza que puede contagiarse de la enfermedad que ustedes y yo podemos tener y decir bueno yo yo voy a predicar yo voy a evangelizar pero sin leer la biblia yo voy a predicar yo voy a evangelizar pero estoy contagiado de la indiferencia de esas enfermedades hay que curarnos de esas cosas ustedes y yo debemos curarnos debemos curarnos de toda enfermedad que podamos tener a la hora de evangelizar y de curar enfermedades también significa que hay personas enfermas que hay que visitar y hay que orar por ellas hay que orar por ella y aprovecho la ocasión para 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 pedirle que en los comentarios en los comentarios siempre acostumbren a colocar los nombres de familiares enfermos tanto en el evangelio del día con el padre marco galvis como en la misa de hoy padre marco galvis estamos haciendo oración por todos los enfermos curar las enfermedades significa que cuando usted le predica la palabra de dios a alguien cuando usted le evangeliza a alguien esa persona puede estar enferma y esa persona hablándole de dios se puede curar por ejemplo la suegra de pedro la suegra de pedro estaba en fiebre tenía fiebre estaba en casa y la fiebre era muy alta y le llevaron a jesús y jesús curó la fiebre de la suegra de pedro y se puso a servirle al escuchar la palabra de dios el enfermo puede sanar puede sanar su estado de ánimo que está deprimido decaído todo el mundo dice se va a morir se va a morir se va a morir y usted al predicar la palabra de dios le mostró una esperanza si usted muere mire se pierde el cuerpo pero su alma va a la presencia de dios va al cielo aproveche la ocasión y el enfermo puede ser que no esté preparado dice me voy a preparar porque voy a morir y si voy a morir me voy para el cielo me voy con cristo y ya perdió la depresión oye segundo de curar toda enfermedad escuchen luego los envió a predicar el reino de dios tercero los envió a predicar el reino de dios en español les dio a los apóstoles el encargo de que fueran a decirle a todos que en el cielo hay un rey que en el cielo hay un reino que en el cielo hay un tesoro que en el cielo hay un lugar para todos o mejor dicho con otra palabra que busquemos el cielo como buscamos un reino que busquemos el cielo como buscamos un tesoro el pueblo de israel yo no sé si ustedes han leído primero el libro de la biblia el libro del génesis el libro del éxodo el libro del levítico miren en el libro del éxodo les recomiendo que lo lea ven podemos ver al pueblo de israel el pueblo de israel un pueblo que dios escogió comenzó la promesa con abraham y le hizo la promesa a abraham de multiplicar la descendencia le hizo la promesa a abraham de bueno de que si dejaba ur de los caldeos que si lo seguía que dios le iba a dar una tierra prometida abraham aceptó vino isaac jacob las doce tribus de israel nacieron crecieron el pueblo creció el pueblo que fue a egipto dios lo liberó de egipto y cuando salió de egipto el pueblo miraba que los pueblos vecinos que los pueblos vecinos tenían reinos tenían personas para dirigirlos y entonces el pueblo de israel se acercó al profeta y le dijeron al profeta denos un rey le dijeron a samuel samuel denos un rey y samuel le dijo al pueblo no rechazan no me rechazan a mí están rechazando a dios dios se va a poner a díganle a dios que no dé un rey y samuel se va a hablar con dios le digo mire el pueblo está diciendo esto el pueblo está diciendo esto quieren un rey y dios le digo está bien le voy a dar un rey pero díganle al pueblo que si les doy un rey va a ser así van a ser esclavos del rey sus mujeres sus hijos van a pasar al servicio del rey le dijo todas las condiciones negativas para que no pidieran un rey y el pueblo dijo queremos un rey porque es que los demás tienen rey nosotros no y les dio al rey saúl el primer rey del pueblo de israel y el pueblo emocionado pidió un rey y el pueblo acostumbró se acostumbró al reinado después del rey saúl vino el rey david y fueron pasando los reyes salomón cuando jesús vino estaba había habían reyes también estaba el rey herodes y entonces como el pueblo tenía tanto deseo de tener un rey jesucristo coloca un ejemplo y dice vayan a predicar que el reino de los cielos está cerca que así como la gente que así como las personas desean un reino que así como la gente que así como el israel deseó un reino de la tierra allá en el cielo también hay un reino que luchen por ese reino que pidan ese reino por eso en el padre nuestro de mateo del evangelio de mateo capítulo 9 versículo 6 jesús dice venga a nosotros tu reino que en el cielo también hay un reino que las cosas de dios para nosotros deben ser como un reino por eso eso dice vayan a decirle a la gente que el cielo es un reino que allá vamos a ir todos y aquí en la tierra no vivimos como reyes pero en el cielo vamos a vivir como reyes si ustedes y yo hacemos lo que dios nos manda escuchen y le dijo no lleven nada para el camino no lleven bastón no lleven morral no lleven comida y dinero ni dos túnicas jesús dice que para evangelizar que para predicar ustedes y yo no necesitamos de esas cosas materiales que estamos acostumbrados ustedes y yo en la vida decimos es que yo para evangelizar necesito esto 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 no eso dice no lleven nada no lleven bastón bastón la autoridad que se reflejaba el bastón por ejemplo el bastón de que moisés con el que tocó el mar para que se abriera con el que tocó la piedra para que surgiera agua el que lanzó al frente de el faraón el bastón que conserva el libro de hebreos capítulo 9 versículo 4 dentro del arca de la alianza que representaba la autoridad jesús dice esa autoridad que da el bastón que da el cetro que se da con imposición no la lleve la autoridad que dios les da es una autoridad del cielo no lleven bastón no lleven morral el morral el lugar donde se guardaban las cosas donde se hacía la maleta donde se hacían las maletas entonces se iba a viajar se hacían grandes maletas el misionero no necesita de grandes maletas ni comida es que yo voy a misionar yo voy a predicar entonces voy a llevar la comida para el mes que voy a predicar evangelizar no se preocupe de eso ni dinero es que si yo evangelizo entonces me tienen que pagar cuánto hay para que me para que para evangelizar cuánto hay para eso a ver si yo voy a predicar si yo voy a evangelizar si yo a misionar pues me tienen que pagar si no me pagan pues no voy mi dinero oigan ni dos túnicas la túnica era el manto que se cubría Tenía el manto tenía la túnica era la ropa de repuesto eso dice no lleven ni túnica usted no ande preocupado de las cosas exteriores usted no ande preocupado de las cosas que no son que no son de dios usted preocúpese por las cosas que vienen de dios que son del señor de las cosas que dios no le interesa pues no de las túnica no se preocupe de la ropa no se preocupe el mismo jesús llegó a decir que ni salomón con todo su esplendor con toda su dinero se llegó a vestir como un lirio del campo quédense en la casa donde se alojen hasta que se vayan de aquel sitio el primer lugar donde jesús envía a misionares en la casa en tu casa en mi casa ustedes y yo podemos ser predicadores pero debemos acostumbrarnos a predicar en nuestras casas y si en algún pueblo no lo reciben salgan de ahí sacudanse en el polvo de los pies en señal de acusación si en algún lugar si en algún pueblo no hay recibimiento no aprendamos las costumbres de ese pueblo tan malas son las costumbres dice eso que hasta el polvo de los pies debemos sacudirlo para no aprender las malas costumbres porque podemos ir a evangelizar y llegamos a una comunidad o algún sitio y llegamos a ese lugar pero resulta que toda la gente de ese pueblo tenía la cultura de decir malas palabras y entonces el misionero se volvió grosero y porque usted volvió grosero a porque es que donde fui a analizar todos eran groseros jesús dice sacudas el polvo de los pies de ese lugar ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo predicando el evangelio y curando en todas partes los apóstoles hicieron caso a cristo que ustedes y yo le hagamos caso al señor que la palabra de dios habite en nuestros corazones amén el señor esté con todos ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén dios le bendiga dios les acompañe les habló el padre marcos galvis desde venezuela un feliz día para todos los quiero mucho nos vemos mañana dios mediante a la misma hora por el mismo canal los esperamos hola sé que te gusta oír la palabra de dios por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de youtube padre marcos galvis no se le olvide darle a la campanita donde vas a recibir vídeos enseñanza de temas de la palabra de dios también va a recibir el evangelio del día luego puede darle me gusta a nuestra página en facebook padre marcos galvis y también nos puedes seguir en twitter padre marcos galvis estos enlaces los encontrarás en la descripción del vídeo